Para ellos, si queremos hacer hincapié que en esta campaña pues se han sumado varias empresas a nivel nacional y tenemos nosotros aquí ya registradas algunas importantes como lo que es Caselina, Instituto Culinario del Noroeste, Café Once Ríos, Blinder Record Caos, Busca Rancho, CPE Anuncios, Llantera Herrera y Fumigaciones y Barra y seguimos invitando a todas las empresas a que se sumen a este proyecto, a esta campaña para que darle un incentivo a toda la ciudadanía que salga a emitir el voto en este próximo 6 de junio. También hago mención de que pedimos, es una preocupación general en todo lo que es el sector empresarial, pues pedimos que se lleve una campaña.